En la última semana, los delitos de mayor connotación social han disminuido en un 51,1%, acumulando a la fecha una baja del 29,3%. Esta baja también se ha traducido a los delitos de robo, disminuyendo en la última semana un 49,3% y en el acumulado a la fecha de un 22,2%. Esta disminución equivale a 48.080 casos menos. En la última semana, hemos logrado detener a 13.987 personas, de las cuales 1.375 corresponden a delitos de mayor connotación social. A la fecha, acumulamos 46.861 detenidos. En lo que se refiere a delincuencia organizada, se ha logrado la incautación de 185,8 kilos de droga, 48 armas, entre armas cortes y armas largas, y se logró desbaratar 17 bandas desarticuladas. Carabineros de Chile, en nuestro constante análisis del comportamiento delictual, ha implementado diferentes estrategias que intentan prevenir, como también detener a aquellas personas que cometen delitos. Uno de estos planes, o esta estrategia, es el plan número 4, que involucra tanto al personal territorial, por medio de los análisis que realizan las oficinas de operaciones de nuestras unidades, como también de nuestros organismos especializados, OS7, OS9, CEP, con el apoyo de la Prefectura Aeropolicial. Desde el 18 de mayo del año 2020, se ha logrado detener a 171 personas, 10 de ellas en la última semana, en 229 procedimientos. Durante la última semana, hemos logrado detener a 13.987 personas. De estas, 8.685 corresponden a delitos contra la salud pública. 6.062 de ellas fueron en horario de toquequeda, y 2.623 dentro de este horario. 649 personas además han sido detenidas por órdenes judiciales durante estos últimos 7 días, 580 por hurto. Entre los detenidos por delitos contra la salud pública, a lo que va del año, entre el 19 de marzo al 4 de octubre del presente año, hemos detenido 240.627 personas. De estas, el 13.9% de ellas registran en el periodo dos o más detenciones. Entre estos, encontramos a los incorregibles. 82 de ellos han sido detenidos en el periodo entre 8 a 16 veces, Por medio de los controles preventivos que realizan carabineros, tanto a las personas como en controles vehiculares, en el transporte público, hemos detectado 653 personas con COVID positivos, las cuales fueron aprehendidas por este hecho. Asimismo, se han fiscalizado eventos masivos, los cuales no están autorizados, como por ejemplo, fiestas clandestinas, acumulando a este momento 83 de ellas y deteniendo a 1.168 personas. Asimismo, carabineros no solamente buscan prevenir el delito, sino también apoyar a la comunidad. Y para esto, ha beneficiado a 288.000 personas aproximadamente, entregándoles kits de alimentos, como también equipos de higiene de apoyo para prevenir su contagio.